Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El video de hoy es un video diferente porque no nos vamos a amiguiar, sino que vamos a platicar tantito acerca de mi pérdida de peso. En el último mes he estado publicando muchas fotografías y ustedes me han estado diciendo que cómo le he hecho, que pasé la dieta y todo eso. Entonces me pidieron también que si podía hacer un video al respecto. Voy a hablar un poquito de la historia detrás de mi pérdida de peso por si ustedes son recientes en mi canal. Si ustedes tienen año y medio, dos años en mi canal, ya sabrán un poquito la historia. Yo más o menos a mediados del 2017 yo llegué a pesar 93 kilos. Ha sido lo más que he pesado en toda mi vida. Yo mido 1.60. En el transcurso de un año es que me decidí a perder el peso y en el transcurso de un año fue que yo llegué a bajar casi 20 kilos. ¿Qué fue lo que me motivó a bajar de peso? Fue que a mediados del 2017 diagnosticaron con mi papá con cáncer, entonces yo perdí a una prima por el cáncer y fue un golpe bastante fuerte para mí. Por esa razón es que me hice como una promesa a mí misma de que si mi papá vencía el cáncer yo podía vencer como que el sobrepeso. Entonces mi papá venció el cáncer y comenzó toda la historia de mi pérdida de peso. En el transcurso de un año yo hice ejercicio y dieta. No hice ninguna dieta en específico, no fui con ningún nutriólogo porque ya tenía como que los antecedentes de que iba con nutriólogo y luego rebotaba, subía de peso, bajaba, subía de peso y así. Y como en esta ocasión yo quería cambiar como que desde el fondo, desde la raíz, fue que con pura fuerza de voluntad es que yo me decidí a cambiar mis propios hábitos que todos sabemos pero nadie quiere hacer. Es por ejemplo dejar el refresco, los azúcares, carbohidratos, todo eso. Es lo clásico que tenemos que hacer y es lo que tenemos que hacer. Entonces fue lo que yo hice y durante el transcurso de un año ya estamos hablando a mediados del 2018. Yo llegué a bajar casi 20 kilos, llegué a pesar como 73, 74 kilos aproximadamente. También iba al gimnasio, les hice dos videos en ese tiempo en donde les platicaba un poquito acerca de qué es lo que hacía. Al principio hacía mucho, mucho cardio. Después, como a los tres meses que comencé a querer meter más pesas, hacía muchas repeticiones con poco peso. El detalle es que a finales del 2018, yo como que nunca dejé el gimnasio, siempre estuve yendo al gimnasio, pero dejé la dieta, como que me empecé a hacer confianza porque yo les digo que, como que me empecé a hacer confianza y yo lo menos que he pesado en toda mi vida han sido 72 kilos, o sea de mi vida adulta, ha sido lo menos que he pesado. Entonces, como que me hice confianza, empecé a comer un poquito de más, ya empezaron todas las fiestas de finales de año, entonces ya sabemos que eso siempre es como, siempre aumentas de peso, las vacaciones, familia, todo eso. Entonces, a finales del 2018, yo subí de peso y llegué hasta los 81 kilos. Entonces, estamos hablando que a mediados del 2017 yo pesaba 93, a mediados del 2018 yo pesaba 74 kilos y para febrero del 2019 yo pesé 81 kilos. Ok, aquí viene lo interesante, yo en febrero del 2019 comienzo a entrar con un nutriólogo y entrenador, les voy a dejar sus datos, su whatsapp y su facebook aquí abajito en el cuadro de descripción. Él es de Guadalajara, pero hace consultas en línea, si es que les llega a interesar y si son de aquí de Guadalajara, obviamente los puede atender a ustedes y si les interesa también el entrenamiento, también les puede armar un paquete en el que yo estoy, que es nutrición y el entrenamiento. Estoy hablando del mismo gimnasio al que he estado yendo desde hace dos años, entonces, él es nutriólogo y entrenador, se llama Hassam Abelar. La verdad es que algo muy importante que les quiero mencionar es que el hecho de que sea entrenador y nutriólogo como que hace, como que siento que es el plus que me hacía falta porque ya sabemos que los nutriólogos siempre te citan como a la semana, a los 15 días, entonces como que te vas haciendo confianza acerca de que así, pues por un día no pasa nada, por un fin de semana no pasa nada, o como que a principio de semana comes lo que quieras y ya al final de la semana cuando lo vas a ver, cuando vas a ver a tu nutriólogo ya como que ahora sí haces la dieta, entonces el hecho de que sea mi entrenador y que me entrena de lunes a viernes, entonces que lo veo diario dos horas, hace como que la presión que me hacía falta para como que no dejar la dieta, es una dieta en la que no dejas de comer, o sea, al contrario, te pone muchísima, muchísima comida. Yo entré a finales de febrero, prácticamente en marzo, y en dos meses llegué con él en 81 kilos, y ahorita en el momento en el que estoy grabando este video, tengo 73 kilos, entonces ya estoy a prácticamente 2 kilos de llegar a 10 kilos perdidos en dos meses. Estoy bastante sorprendida por el resultado, sobre todo por el tiempo, porque estamos hablando que a mí, a mí sola me costó un año llegar a 20 kilos, y estoy haciendo los 10 kilos en solamente dos meses, entonces si por ejemplo hubiera entrado con él desde un principio, hubiera perdido los 20 kilos en cuatro meses, ¿no? Suponiendo que vamos al mismo ritmo. Estoy súper feliz, súper contenta, me gusta muchísimo el entrenamiento, yo tuve dos cirugías de rodilla, entonces yo desde un principio les comenté de que hoy es que me da miedo entrenar, porque me da miedo lastimarme la rodilla, porque yo si soy, o sea, si hago algo mal, si hago las sentadillas mal, mis rodillas me lo dicen en ese momento, y es mucho, me duelen mucho, entonces desde un principio fue como de que, mira, cuidado con esta posición, cuidado con esta posición, unas vendas elásticas para las rodillas, para mayor apoyo, entonces he sentido mucho, mucho apoyo en ese aspecto del entrenamiento, y creo que es un plus que me ha ayudado para obtener estos resultados, que de verdad estoy bastante sorprendida. He bajado 10 centímetros de cintura, este, tenemos muy bien controlado cuánto tengo de masa y cuánto tengo de grasa, entonces por ejemplo la masa corporal, este, podemos saber en dónde me hace falta hacer más ejercicio, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz, entonces si a ustedes de verdad les interesa, aparte que es un chavo súper buena onda, es muy agradable, entonces si de verdad ustedes están interesados aquí en Guadalajara, el plan, aunque no sea con entrenamiento, pero por lo menos la nutrición, les voy a dejar sus datos aquí abajito en el cuadro de descripción. Muchas de ustedes me han comentado que pase la dieta, pero en realidad no les puedo pasar la dieta, porque no es una dieta en específico para todas las personas, a las personas nos funcionan, este, diferentes alimentos, entonces lo que les puedo decir es lo que ya sabemos, es que hay que dejar el refresco, los carbohidratos, azúcares, todo eso que ya sabemos que tenemos que dejar, hay que hacerlo, hay que consumir, este, proteína, pollo, pescado, este, cocido a la plancha, verduras, el apio, a mí la verdad me encanta el apio, yo odiaba el apio, con todo mi corazón, lo odiaba porque se me hacía un sabor muy fuerte, entonces por ejemplo a mí no me gusta la cebolla cruda, porque se me hacía un sabor muy fuerte, y el apio se me hacía un poco similar, entonces yo odiaba el apio, pero desde que lo empecé a consumir, en alguna de mis dietas, porque me las va cambiando, o sea, si no bajas de peso, te cambia la dieta, entonces es como de que estar trabajando, de ver qué alimentos te funcionan, y a mí el apio me encantó, me encantó, porque con el apio te desinflama muchísimo, te sientes súper delgada, súper liviana con el apio, entonces a mí por ejemplo me funciona perfecto el apio, y me encanta, snacks por ejemplo, algunas frutas, manzana, naranja, engajos, almendras, cacahuates, nueces de la India, es más o menos lo que les puedo decir, como les comento, o sea, mucha verdura, ejotes, apio, o sea, hubo un tiempo en el que era un pedacito de carne, y puro verde, de todas maneras, en mis instastories, a veces les comparto un poquito acerca de mi comida, le tomo una foto y ya me preguntan, de qué es lechuga, y así les comparto un poquito, pero como les comento, no les puedo decir específicamente cuál es mi dieta, porque no tengo una dieta en específico, me la van cambiando, y funciona diferente, yo mido 1.60, y ahorita mi meta es llegar a los 66 kilos, es como mi primer meta, bueno, mi primer meta para empezar es bajar de los 70 kilos, porque yo, mis 70 es como mi número, no sé, con el que batallo muchísimo, los 70 kilos son, o sea, yo lo menos que he pesado han sido 72, entonces nunca he llegado a menos de 70, entonces como que bajar de 70 es como que el primer paso, después mi meta es los 66 kilos, y ya llegando a los 66 kilos, vamos a ver cuántos kilos me hacen falta, y como que trabajar en eso, también otra pregunta que me hacen, es que si estoy consumiendo algo extra, aparte de la dieta, dígase como pastillas para bajar de peso, no estoy consumiendo pastillas para bajar de peso, lo único extra que estoy consumiendo, es un suplemento alimenticio vegano, Hazam lo hace y lo vende, entonces también les llega a interesar, es consumir por ejemplo la mañana, en ayunas, te ayuda con muchas vitaminas, te ayuda a bajar de peso, todas las vitaminas que debemos de consumir al principio del día, es lo que contiene, es vegano completamente, y es suplemento alimenticio, es lo único que estoy consumiendo extra, en cuestión del entrenamiento, también es diferente cada semana, obviamente por ser mujer, nos enfocamos mucho a las piernas y pompas, del clásico lunes, miércoles y viernes, de pierna y pompa, pero también trabajo todas las zonas del cuerpo, también como les comentaba, que tenemos mucho el control de mi masa corporal, sabemos que áreas se necesitan entrenar más, por ejemplo si me hace falta brazo, pierna, etcétera, ahorita ya estoy comenzando con aparatos, pero al inicio era mucho de, por ejemplo, brincar, o como que tu propio peso, tiene un nombre, pero ahorita se me acaba de ir, cuando son con aparatos y sin aparatos, si ustedes lo saben, lo pueden dejar en los comentarios, entonces, era mucho ese ejercicio, ahorita ya estoy comenzando con aparatos, y no sé, a mí, yo la verdad es que estoy muy, muy a gusto, estoy muy feliz de los resultados, entonces, ustedes querían que les platicara un poco, como de esta actualización de mi peso, y esa es la actualización, si me falta alguna pregunta de responderles, no me pueden dejar en los comentarios, este, espero que les haya gustado este video, si le escriben a Hassam, díganle que van por parte de Fer, nomás para que sepan, no les dan descuento ni nada, pero nada más para que sepan, yo creo que ya que llegué a los 66 kilos, voy a hacer otro video de actualización, cualquier duda, saben que me pueden dejar en los comentarios, los invito a suscribirse, regalarme un like, y si ustedes también están en esta historia de bajar de peso, me lo pueden dejar en los comentarios, cuánto peso han perdido, este, cómo van, más o menos, pasar algunos tips, que ustedes quieran dejar aquí en los comentarios, también es válido, sé que decirlo es fácil, sé que hacerlo es lo difícil, pero créanme que ya a partir como del mes, que ya empiezas a ver como los resultados, este, que ya empiezas a bajar de peso y todo eso, este, se hace una obsesión, este, se hace mucha motivación de seguir adelante y de seguir haciéndolo, entonces, espero que les haya gustado este video, que les haya servido como motivación, porque de verdad eso espero, pero recuerden que nada más la parte visual, como de la parte externa, es solamente una pequeña parte de los grandes beneficios, que tenemos al hacer ejercicio y cuidar nuestra dieta, todas las enfermedades que podemos prevenir solamente por tener esta rutina, la confianza que tienes en ti mismo, la seguridad, como que te sientes con mucha energía, entonces no sé cuándo caminas de aquí a la pintorería o por el estilo, y no te cansas, te sientes un poco más fuerte, entonces vale muchísimo la pena cuando la gente te lo empieza a decir, oye, te ves más delgada, entonces es mucha, mucha felicidad, y también pequeños detalles que no esperas, por ejemplo, el hecho de que así, no sé, la siguiente semana nos vamos a ir a la playa, un viaje de sorpresa, y tú te sientes en realidad cómoda, o sea, no necesitas pensar, porque yo sé, yo he llegado a pensar así, y sé que muchas nos ha pasado, que de que así, vamos a programar un viaje en noviembre, entonces tú automáticamente piensas, de aquí a noviembre, ¿cuánto peso puedo perder? o de que, ah, si tenemos una boda en octubre, ah, de aquí a en octubre, ¿cuánto tiempo, cuánto peso puedo perder? y así todos los viajes que salgan, como que de improvisto, tú te sientes cómoda, diciéndome así, diciendo así, vamos, entonces, o sea, como que no tienes que pensar, de que, ay, tengo que bajar de peso para tal viaje, no sé, esos pequeños detalles, la verdad es que sí, valen mucho la pena, pero bueno, espero que les haya servido este video, la información ya está en el cuadro de descripción, y nos estamos viendo en el siguiente video, adiós.